Muy buenas, aquí estoy, yéndome para atrás como los calerejos, como siempre, bueno, nada deseados, como siempre, que estéis bien, y bueno, pues aquí estamos un día más, con nuestra práctica, así que espero que estéis disfrutando, y bueno, pues esta primera semana después de las vacaciones, que ya se nos termina, ahí un poco, con el cuerpo oxidado, pero bueno, bien, pues nada, vamos a comenzar lo que más nos gusta hacer, pero antes de lo mejor voy a cerrar la gizana, porque están haciendo, ahí, están haciendo ahora y se iba a escuchar demasiado, así que bueno, aprovechando este maravilloso sol, de los muchos días que ya nos quedan bien, desde el tiempo, muy bien, pues, pues vamos allá, vamos a comenzar con alegría, con apertura, un día más de nuestra práctica, que si os echo de menos, claro de los sentiros, sentiros, bueno, y compartir, ¿no? Porque de alguna manera, las clases eran muy, muy particulares para cada una de las clases, ¿no? Si venía alguien, ah, pues me duele aquí, ah, pues me duele allí, pues se preparan las clases un poco dependiendo a, como siempre decía, a los ingredientes que tengo, ¿no? Pero bueno, eh, yo desde aquí hago lo mejor que puedo, lo mejor que sé, conectándome muchísimo con ese espacio para que, bueno, las cosas salgan bonitas, salgan bellas, y de alguna manera, pues estar, seguimos, seguimos conectados, pero bueno, no es lo mismo, pero, así tenemos la conexión, y bueno, pues nada, pues que os echo de menos, y esas cosas, bueno, vamos a, vamos a, vamos a comenzar, me voy a tumbar esta vez, nos vamos a tumbar un espacito, vamos a dar un poquito de movilidad a esa zona, a esta vez terminadora del primer, del primer chakra, para, bueno, para tener activo y fortalecer sobre todo, eh, la zona lumbar, y, 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 dinamidad y groteos. Bueno, pues vamos, vamos a comenzar despacito, respirando. También voy a poner la mano en el corazón, la mano izquierda, la mano derecha en el ombligo. Voy a guardar unos minutos de entrega, inhalando y exhalando. Inhalo paz, exhalo amor. Me entrego a este día con alegría, con confianza, de que voy a estar asistida, asistido, de que estoy acompañada, de que siempre estoy siendo guiada y guiado. Nos abrimos a ese espacio inmenso. Muy bien. Y ahora sí, estiro los bracitos, estiro. Flexiono las piernas, abro, separo bien los pies, casi que estén al suelo, las plantas de los pies, y voy despacito, rellendo hacia el lado derecho. Respiro y exhalo, lado izquierdo. Eso es. Inhalo, lado derecho, exhalo. Vuelvo al centro y caigo. Vamos cada uno a nuestro ritmo. Eso es. Inhalo, lado derecho, exhalo. Pasamos hacia el traslacito. Hacemos círculos hacia un lado. Hacemos círculos hacia un lado. Y voy a llevar la mano derecha, hacia la rodilla derecha, apoyando hacia mí, un asistido de esta pierna. Apoyándome, sintiendo esa cadera, esa línea de izquierda, abriendo la pierna derecha en dirección, en línea hacia el oído. Observa. Observa que tu cuerpo no se vaya hacia el lado derecho y ahí inspiras. Eso es. Pone la pierna derecha, abriendo la mano izquierda en la oído. un nivel, regresamos al centro, cambio de mano y voy con mi pierna derecha hacia el lado izquierdo y giro la cabeza y ahí me extiendo y respiro, cualquier tensión, cualquier sensación de incomodidad siempre es bienvenida, siempre la respirará, no hay que cambiar nada, no tenemos que hacer nada, simplemente permitir ese flujo de energía, y ahora respira, y ahora exhala, uniéndote conmigo a este momento maravilloso, con una sonrisa, con ese enfoque, en el sentir, que sientes ahora, que sientes, respira, vuelve nuevo al centro y cambiamos, ahora será la palma de la mano derecha, la que esté en la línea derecha, y yo lleve en dirección, abierta hacia fuera, hacia el ombro izquierdo, la rodilla izquierda, permite que las escápulas estén conectadas con el suelo, los hombros hacia atrás, quizás sientas apertura en las costillas en el diafragma, apertura en la zona de la ingle, y sobre todo no te vayas hacia el lado, ahí, y con ese enfoque en las sensaciones, respiro, trabajo el cuerpo, lo estiro, lo desanudo a nivel muscular, y con mi atención, le doy energía, donde pongo la atención, va a mi energía, ahí donde miras vas, así que miremos hacia, hacia lo bonito, hacia lo bonito, respira, a medida que respiras puedes sentir que tu pierna se abre más, vuelves hacia un trasfocito, y vamos hacia el otro lado, giro la cabeza, y en esa torsión, nos quedamos, bien, muy bien, volvemos al centro despacito, y estira, ahora permite, y deja que se aline en tu cuerpo, a estas posturas de suelo, alineadas las caderas, alineados los pies, muy bien, vamos a continuar. Y nos vamos a ir colocando en la postura del niño. Y a las exhalas despacito, agarras la espalda. Esto es respirar. Vamos. Ay, chiquitina. Hija, vamos a hacer la danza. La danza del sol. Si me deja mi princesa, ¿qué quieres hacer? Hija. Ahora, muy bien, pues vamos. Vamos allá. Expiramos, inhalamos, exhalamos. Y vamos allá. Vamos a hacer la secuencia de la danza del sol. Subo a la búbrica. Inhalo y exhalo. Bajo los talones hacia el suelo. Y inhalas y exhalas. Vamos hacia un plano inclinado. Eso es. Ombligo adentro. Agregamos un poquito ahí. Rodillas al suelo. Voy hacia el niño. Un albligo exhalo. Desde aquí voy hacia la otra variante del niño. Baja, metiéndolo en el niño adentro. Bajo y saco el culete. Una mano hacia delante. Una mano hacia delante. Una mano hacia delante. Tengo la mano hacia arriba. Y la angosta. Bajamos. Estiramos ahí. Las piernas. Bien. Bajo y sacito. Un dedo de nuevo. V. V. Exhalo. Plano inclinado. Niño. Gato o vaca. Metiéndolo en el piso hacia la columna. Un poco la columna hacia el cielo. Ya yo lo tengo. V. Esa es la cabeza del culete. Tengo la boca arriba. Bajo y sacito. La angosta. Tengo la boca arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Claro. Increíla. Podrías al suelo. Tendrías hacia atrás. Gato. Parado o vaca. Descanso. Saco la cabeza del culete. Una. Y otra. Perro. Arriba. La angosta. Y descanso. descanso con los brazos hacia atrás puedes apoyar la cabeza en el suelo, de ladito como más como estés, descansamos ahí conectamos de nuevo con la respiración conectamos de nuevo poniendo el foco de atención a que estoy sintiendo ahora y respíralo, obsérvalo y continúa respirando ¿qué sientes aquí? ¿sientes paz? ¿sientes un comodidad? observa respira, continuamos poniéndonos a la respiración, a soltar el cuerpo y ahora sí, despacito de nuevo a la cubre y vamos a sacar los pies al suelo y vamos a poner las plantas de los pies al suelo y alargo bien y estiro la espalda y voy hacia delante muy bien y bajo despacito apoyando los talones en el suelo sintiendo como expira la espalda como sube los deditos de los pies arriba de pondillas me voy alante mantengo ahí bajo despacito alargo y crezco venga, inhalo alante exhalo atrás también está el suelo inhalo alante exhalo atrás y la última vez inhalo alante exhalo atrás camino las manos en los tobillos relajo presiono las rodillas caigo ahí en esa en ese medio malasana espiro las piernas y despacito ahí estamos muy bien nos vamos vamos allá vamos vamos a hacer un poquito de de equilibrio vale vamos a sostenernos ahí a colocarnos con la espalda recta los muros hacia atrás inhala y exhala mantén la verticalidad y la postura y me voy a me voy a me voy a colocar de lado porque vamos a enlazar dos equilibrios miramos a un punto fijo con la pierna derecha apoyada ahí asciende el brazo izquierdo y mantenga ahí eso es eso es y nos vamos a ir hacia atrás hacia el bailarín una grasa manteniéndome ahí vuelvo de nuevo y relajo inhalo exhalo disculpadme que no os mire pero es que si miro si os miro me caigo así que mejor voy a dar un punto fijo y me pongo aquí para que se me vea bien vamos que ya busco la pierna izquierda arriba eso es mantiene el foco ahora en un punto fijo siente al cuerpo siente ampliada con esa pierna derecha ahora apoyada en el suelo sigue mirando ese punto fijo y vamos hacia atrás oye esto sí que hace equilibrio doble porque me está pinchando en una guau una no me pincha esta niña ya me desconecto ya 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 a ver si conseguimos unos segundos y vuelve pero bueno vuelve muy bien relajamos para que limpio con toda la paciencia del mundo muy bien relajo bien abri el salón vamos a abrir las piernas vamos a bajar el marasana ahora sí después del desequilibrio quizá le voy a coger el el cojín podéis poneros en los palones un cojín algo para que haga de apoyo como si estuviéramos apoyadas así que para que la planta de un pie esté completamente pegada al suelo un bracito yo le voy le doy otra vuelta ahí que se abran bien las caderas y ahí los pies tienen que estar completamente como si estuvieran apoyados en el suelo ¿vale? y ahí empujo con los codos eso es muy bien estiramos despacito luna luna bien vamos a hacer una variante de malasana poniendo las plantas de las palmas de las manos en el en el suelo y tomo aire y agua ahí y exhalo muy bien inhalo exhalo eso es una vuelta más última inhalo exhalo inhalo exhalo muy bien exhalo 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 muy bien pues nos vamos a ir tumbando creo que que por hoy ya ya hemos ya hemos ya hemos terminado nuestra semana así que nos vamos nos vamos a ir despacito tumbándonos siente al cuerpo como te has dado la práctica respirando 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 cualquier sensación observándola Inhalas y exhalas Vamos a darnos un baño De agua cristalina Vamos a darnos un baño De luz Os voy a llevar a un sitio Dejando el cuerpo Ahí Dejando el cuerpo En una inhalación profunda Me permito soltar el cuerpo Desde el cráneo Hacia los talones Y en otra inhalación profunda Comienzo a visualizar Un maravilloso bosque De montañas Árboles brondosos Olor a tierra húmeda Sol Vida Arcoiris Caminas Adentrándote en el bosque Y visualizas Y visualizas una cascada inmensa De agua cristalina Caminando Caminando Tienes que tomar la decisión Tienes que tomar la decisión Deseo vivir en paz Y desde ahí Permitiéndote Como el agua cae Desde el cráneo Desde el cráneo La cabeza La colonia Hacia los pies No ríos No ríos Inhalas Estamos de contenta Contenta Contento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.